Son muchas las causas que originan la violencia y combatir la violencia criminal con la violencia de Estado ha propiciado que se confunda la persecución de delitos con represión. Hoy uno de los reclamos más insistentes de la población es en torno al deterioro de la seguridad pública. Sin embargo, no parece haber una estrategia completa, efectiva, donde se involucren varios aspectos. Uno de ellos, la prevención del delito. La seguridad pública. Los procesos judiciales. La procuración de justicia. La ejecución de penas y la reinserción social. Existen las instituciones, pero no vemos que haya una coordinación adecuada. No comparten información y no generan resultados. La pregunta en concreto, ¿qué propone para que las fuerzas de seguridad pública logra resultados efectivos en el combate al delito? Y nos regrese la paz a nuestras calles, a nuestros hogares y a nuestras casas. Planteamos una estrategia en dos grandes ejes. Por un lado, justamente como tú lo planteas, poner el acento en la prevención, en las causas más profundas del delito. Esto implica la promoción del deporte, de la cultura, que haya empleo, que haya prosperidad y señaladamente para los jóvenes, oportunidades de educación. Por el otro lado, cambiar la estrategia. Esto empieza porque haya mucha más inteligencia que lo que busquemos sea desmantelar y no solamente descabezar a las organizaciones criminales, crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, despolitizar, sacarla de gobernación, duplicar el tamaño de la Policía Federal, profesionalizar y certificar todas las policías de nuestro país, evitar que las armas lleguen a los delincuentes. Esto implica replantear la relación con Estados Unidos, ahora explico por qué. Y que el Ejército y la Marina nos sigan apoyando, en tanto no contemos con policías confiables, capaces, bien pagadas, que realmente estén del lado de la gente. Tienes que contratar a los mejores, estén donde estén, en cualquier parte del mundo hay que traerlos. Tenemos que seguir el delito de manera focalizada, pero con expertos. Tenemos que tener penas más duras. El mochar la mano es una pena extraordinaria, aunque no lo crean. Yo estoy haciendo el intento de generar propuestas que recuperen la confianza y la credibilidad de la sociedad en las instituciones, no en el presidente, sino en las instituciones. El sistema de justicia penal acusatorio nos permitirá migrar a esta propuesta. Tenemos que cambiar la estrategia, atender las causas y también, desde luego, actuar con profesionalismo, con perseverancia. La justicia es un asunto que se le debe dar atención permanente. Yo lo voy a asumir como presidente. Todos los días, desde muy temprano, a las seis de la mañana, voy a recibir el reporte, el parte de la policía, del Ejército, sobre delitos cometidos en todo el país y vamos a tomar decisiones, voy a tener en esas reuniones diarias a la secretaria de Gobernación, al secretario de Defensa, al secretario de Marina, al fiscal, al secretario de Seguridad Pública, porque vamos a volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública. Lo que queremos es mando único, coordinación, entre otras medidas que se van a tomar. Pero voy a asumir mi papel no sólo de presidente de la República, sino también de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El Estado tendría que tener por lo menos tres dimensiones. Una primera es la prevención. Todos pensando qué tenían que hacer en prevención para reconstruir tejido social. Esto es una agenda de prevención mucho más masiva de lo que hemos hecho. En la disuasión juega el control de las armas. Nos hace falta mucho más inteligencia, transporte público seguro, nos hacen falta cámaras. La disuasión como estrategia es un tema que tenemos que hacer con una escala mucho mayor que la que tenemos. Pero lo más importante es la rendición de cuentas. Lo más importante es el combate a la impunidad.